En el mundo de los videojuegos, Mega Man es uno de los más poderosos y divertidos héroes de Capcom. Sin embargo, pese a ser uno de los personajes más famosos de los juegos, hay algunos secretos ocultos que quizás no conocías sobre este héroe futurista. A continuación les contamos cuáles son las curiosidades ocultas más extrañas de la saga Mega Man. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Mira, soy como una persona con una piraña en la cabeza, con una pecera, es muy raro todo, ¿eh? ¿Dónde voy a ir? Pues donde el meteorito. Me la juego, quiero que toda la gente de TGN Spanish vea lo que hay en ese lugar. Aunque hay más meteoritos, ¿eh? Pequeños, hay varios. Pero el grandote, el grandote es este de aquí. Y allá voy yo. ¡Wiii! No tengo miedo. En Mega Man 2, el juego de NES, que sirvió como secuela directa del título original, el jefe Metal Man tiene una única debilidad, su propia arma. Es entendible si tenemos en cuenta que los discos de metal son los más destructivos y útiles a lo largo de toda la partida. En un principio, el juego que terminó siendo Mega Man iba a ser un título basado en la serie de animación y manga Astro Boy, del maestro Osamu Tezuka. Antes de avanzar en su desarrollo, Capcom perdió la licencia y decidió utilizar los conceptos trabajados para crear una licencia propia. Originalmente, Zero iba a ser el protagonista principal de Mega Man X. Sin embargo, los desarrolladores pensaron que el estilo radicalmente diferente del personaje podría ofender a los fanáticos de Mega Man, y se terminó cambiando su rol en el juego. El nombre original de Mega Man en Japón es Rockman, y junto a otros nombres a lo largo de la saga, hace referencia a los géneros musicales como Bass, Blues, Roll y Forte. Pero además, también es una referencia al clásico juego de piedra, papel o tijera. A los desarrolladores les gustaba mucho el mecanismo de debilidades de los jefes, donde los robots de Willy eran más fáciles de vencer utilizando las armas de algunos de los otros jefes finales. Mega Man X5 iba a ser la última aparición de Zero en un juego de Mega Man. Sin embargo, la presión de los fanáticos hizo que vuelva a aparecer en lanzamientos posteriores. A la fecha, Zero ha muerto tres veces y siempre vuelve por más. Y estas han sido todas las curiosidades de Mega Man del día de hoy. ¿Las conocías? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios y dinos de qué otro juego te gustaría que hagamos un top de curiosidades. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Yo soy Ferencia, hasta la próxima. ¡Gracias!